Un tiempo que no subo un TikTok, estoy pensando eso justamente ahora. Pero digo que... Acá vamos a sacarnos cuantos. Vamos a hacer varios. No, pero que también recibiste como muchas, no críticas, sino maldades, porque una cosa es la crítica que uno puede hacer de una interpretación, o de una escena, no sé, de los matices que tiene. Totalmente, sí, una crítica de me gusta, no me gusta. Pero después ya de unas maldades, no sé, qué sé yo. Sí, hubo, hubo... Muy salvaje, ¿no? Bastante, como se dice hoy, hate, en realidad. Odio. Odio, sí, mucho odio, mucho odio. No sé por qué realmente yo decidí y tomé la postura de no prestar la atención, la verdad. Y después de un trabajo que vengo haciendo hace un montón de años, introspectivo, conociéndome cada vez más, queriéndome, aceptándome cada vez más, logré con eso que no me afectase toda esta ola que hubo estos dos, tres años de odio, digamos. Tampoco me pongo en víctima ni nada porque no lo sufrí, de hecho. Por ahí más mi entorno que yo, porque a mí, la verdad, me resbalaba como piel de rinoceronte. O sea, no sentía nada ni... Y me fue una liberación absoluta, absoluta, porque no me guío por ni el halago ni por el agravio. Entonces eso hace que yo pueda ser libre, ¿viste? Sin molestar a nadie, digamos. Libre en el sentido de hacer lo que quiero realmente, ser yo 100%. Es lo que hablamos también de la búsqueda de aprobación. Cuando soltás la búsqueda de aprobación y no estás pendiente del laico, del dislaico, de lo que sea, bueno, ya está. Ya está, sos libre. Y ser libre de eso es importante. Es muy importante. Es muy importante. Y para nosotros que somos gente más grande, no hablo ya de mí, digamos, imagínate. Todos somos más grandes. No somos adolescentes en la mesa. Para los adolescentes es esencial que trabajen en eso. Porque es muy destructivo. Es un trabajo de conciencia, me parece, colectiva, porque no se puede obligar a la gente a no hacer hate. No, pero esto que dice Nacha, que dice las redes sociales y los Instagrams y un montón de situaciones de la pantalla, digo, es la aprobación del otro. Lo que se busca. Si el otro no te aprueba, si el otro no tenés tantas likes o no tenés... Te arruina la vida. Claro, te arruina el día. Y uno no le puede dar ese poder a nadie. Ese poder no se entrega. El poder de que alguien te arruine el día es un poder que no debemos entregar. Sí, sí, sí. ¿Por qué darle ese poder? Sí, tal cual. ¿Por qué? Sí, sí, sí. Además, es el poder del anonimato, que es el peor poder. ¿Viste? Porque... El más... De la patota, ¿viste? El más cobarde. El más cobarde, claro. Entonces, no se puede... No se puede tener en cuenta. No. No se puede tener en cuenta.